La demanda federal por parte de varias organizaciones de derechos civiles en contra de la Ley Antimigrante de Florida, la SB 1718, la cual entró en vigor el 1 de julio con el respaldo total del gobernador Ron DeSantis. Tayanis López está con nosotros con toda la información de Yanis. Buenas noches. Muy buenas noches, José. Y de acuerdo con quienes presentaron esta demanda, buscan garantizar los derechos fundamentales de todas las personas en el estado de Florida, independientemente de su estatus migratorio, ya que esta controversial medida no solo impacta la vida de los indocumentados, sino también de familias con estatus migratorio mixto. Incluso pone en riesgo los casos de quienes estén en proceso de una visa U o asilo. Tras la implementación de la Ley Antimigrante SB 1718 en el estado de Florida, el Centro de Leyes Southern Poverty, la Unión Americana de Libertades Civiles, Americans for Immigrant Justice y American Immigration Council, en nombre de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, interpusieron una demanda en contra del gobierno de Ron DeSantis, específicamente por la Sección 10, que se enfoca en castigar con prisión el transporte de personas a Florida que pueden haber ingresado indocumentados a Estados Unidos. El circuito XI ha hecho recientemente más difícil desafiar la constitucionalidad de las leyes. Así que ahora vemos a la abogada general, a la abogada de los investigadores estadounidenses. De acuerdo con el abogado Paul Chávez, la demanda establece que es inconstitucional que un estado regule unilateralmente la Ley de Inmigración Federal y al mismo tiempo de un castigo penal sin previo aviso. Por lo que buscan una orden judicial para detener la Sección 10 lo antes posible. La Sección 10 de la SB 1718 convierte un delito grave de tercer grado transportar a Florida a un inmigrante sin autorización legal y un delito grave de segundo grado a un menor indocumentado. Es la primera de varias demandas que se van a hacer, cuyo objetivo es proteger los mejores intereses de la comunidad inmigrante indocumentada y sus familias allá en la Florida. Con esta demanda interpuesta por varias organizaciones legales en contra de la Ley SB 1718, esperan que pronto se logre detener que se penalice a quienes transportan inmigrantes sin estatus en la Florida. Por otro lado, también vaticinan otra ola de demandas en contra de esta ley. ¿Sí, José?